Atención. Los residuos de descomposición. Organizados. Arriba los dos deportivos que se han detenido con la parte de los que me hizo producir. Resisten, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quieres esto de nuevo? 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 No gravity. No gravity. No gravity. No gravity. Beep. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Filtration system still active. Entering filtration tubes is extremely hazardous. Hello? Hello, security? Thank God. This is Dr. Croft in Hydroponics. I'm trying to locate second engineer Jacob Temple. I can't get through to engineering. Of course I know there's a ship-wide medical alert. That's why I'm trying to locate him. No, we're safe for now, but the tram is down and we can't reach the escape pods. Hello? 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 No, 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 no... No, 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 no... No... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!